¡Hola, clase! ¡Hola, 2nd grade! ¿Cómo estás hoy? Hoy tenemos nuevas clases de inglés. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy vamos a trabajar con la página. ¡Abran su página! En el popular book, en la página 4. ¡Vamos a trabajar con nuestra página! ¡Vamos a trabajar con nuestra página! ¡Y! ¡Y! Vamos a practicar hoy phonetics, phonics presentation. Vamos a practicar fonemas, ¿sí? Listen. ¡Y! Repeat. ¡Y! ¿Ok? ¡Y! Ahora, this one. ¡Y! ¿Vieron? Esta es más cortita. ¡Y! And the other, ¡Y! Las que son con dos, se pronuncia ¡Y! 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 Y! 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 ¡Y! Y! ¡Y! Okay, let's go again. Y! 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 ¿Ok? ¿Notan? Una es short, una es corta y la otra es más larga. ¿Ok? Recuerden, recuerden. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Vamos a escuchar o no? Por ejemplo, cuando decimos big, ¿vieron? O por ejemplo, pink, o por ejemplo, fish, o por ejemplo, a big pink fish. ¿Ok? Recuerden. A big pink fish. La I es corta, ¿ok? A big pink fish. A big pink fish. ¿Ok? Now, let's go with the next one. Next one. ¿Ok? A big pink fish. A big pink fish. A big pink fish. ¿Ok? A big pink fish. Vamos con el de next one. ¿Ok? Esta acuérdense que es más larga. I. 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 ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Three. 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 ¿Vieron? Es más larga. Three. Green. Green. Feet. Feet. Three green feet. Tres verdes pies. ¿Ok? Let's go. Three green feet. Three green feet. ¿Vieron? La I es más larga. Three green feet. ¿Ok? Very good. Now, let's go. A big pink fish with three green feet. ¿Ok? A big pink fish. Un gran pescado rosa. A big pink fish with three green feet. ¿Ok? A big pink fish with three green feet. ¿Ok? Repeat. A big pink fish with three green feet. A big pink fish with three green feet. ¿Ok? A big pink fish with three green feet. Un pescado rosa con tres pies. Verdes. ¿Ok? Very good class. Now, let's go to the activity book. Vamos a la activity book. Activity book. Activity book. Let's go to the activity book page 21. Activity 5. 21. Page 21 del activity book. Activity 5. ¿Ok? So, van haciendo el match. Tenemos sister. Very good. Feet. ¿Cuál era fit? Y van uniendo. Three. Green. ¿Ok? Van uniendo. Match. ¿Ok? Van uniendo de acuerdo a la imagen. Vamos al primero. E. E. Sister. Sister. Fish. Fish. Pink. Pink. E. Feet. 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 Three. Three. Green. Green. ¿Ok? Van haciendo el match. Van uniendo. ¿Ok? Y ahora también deben marcar. ¿Ok? Listen. E. Fish. Feet. Six. Feet. Six. A. Hand. Hand. Van. Hand. Van. ¿Con quién va? ¿Y entonces hen? Acuérdense. Fish. Six. Hand. Van. ¿Ok? Unan el hand con el van. Hand. Van. E. E. Es el sonido. Leg. Leg. Pen. Pen. E. Three. Three. Feet. Feet. Ok. Van uniendo. Ok. Second grade. That's all for today. Bye bye. Second grade. Bye. Bye bye.